Este programa es QuiroProject, en el cual llevamos años trabajando de la mano con la Fundación ESLE y que creemos y estamos convencidos que va a ser en beneficio para toda la comunidad, tanto de Chile como latinoamericana. Hemos dado cierre a la primera conferencia de manera presencial de Educación Inclusiva y las TICS. Estos espacios de encuentro son muy valiosos para el diálogo, la articulación que se requiere dar, no solo desde el Estado, sino también con la comunidad, con la sociedad civil, los privados. Al ser una iniciativa internacional que nos permite intercambiar experiencias, dar a conocer al mundo lo que se ha hecho aquí en Chile y también conocer qué cosas han funcionado en otros países, creo que va a ir enriqueciendo finalmente nuestra política pública y al conjunto, al esfuerzo conjunto que tenemos que hacer como sociedad. Convirtiéndose en estrellas y las mareas. Nos permite desarrollar redes, conocer buenas prácticas y lo más importante, trabajar de la mano, trabajar de manera conjunta para hacer un mundo sin barreras. Gracias. 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 Gracias.